Que GasGas se trae a Barcia, totalmente Hostia, os imagináis que GasGas dice, oye que Vamos a mandar a Barcia por allí porque bueno, quiere darse una vueltecita por España Que se tapea muy bien Y vamos a mandar a Barcia, ¿vale? Vamos a mandar a Barcia que haga una toma de contacto allí Hostia, que bueno tío, Víctor, que bueno Nah, sería, sería Sería una ida de olla Sería una ida de olla Chavales, ¿qué hacemos? Empezamos a ver un poquito mientras vais llegando Venga, vamos a empezar, ¿vale? Acabamos de empezar hace unos minutillos, pero vamos a empezar Hoy principalmente Vamos a ver unos cuantos vídeos que tengo seleccionados Y bueno, y lo que surja, ¿vale? Lo que surja Pero Como sabéis Ya os dije ayer Ayer volví a hacer streaming después de cuatro días Si no recuerdo mal Porque petó el ordenador Hay muchas cositas que, bueno, que comentamos Pero hay otras muchas que se quedaron atrás Pues porque bueno Porque eso Son noticias del día Y como no las comentamos en su día Pues ya se quedan atrás Pero hay algunas que voy repasando Digo, tío, digo Hay algunas que aunque hayan pasado notitas Podríamos darle un repaso Porque es interesante ¿Habéis visto esto? Onda podría enviar Al MXGP de Cozar O sea, al último de aquí de España Castilla-La Mancha A los hermanos Laurens A esto se suma Que hay un rumor De que puede que venga Sexton Eh... Plessinger Creo que era Unas cuantas Unas cuantas Que yo imagino Que será por familiarizarse con Imagino Por familiarizarse con Circuitos europeos ¿Vale? Imagino Dice ¿Dónde vivo esta tarde? Es caído la de Dios ¿Dónde vives, Víctor? Yo ya te digo Yo estoy en Fairo A la Málaga Y la otra noche Llovió un poco Bueno, un poco Una hora Dos horas Llovió Pero Prácticamente O sea, prácticamente Nada para que se note En Toledo Por ahí hay otra historia Bueno, pues Lo que estaba diciendo Parece ser Que podría ser Que los hermanos Laurens Se den un Paseito por España ¿Vale? Y ya os digo Hay un rumor De que dice que eso De que Sexton Plessinger y tal Podrían estar también En la última del MXGP En Cozar Castilla-La Mancha Entonces vamos a leerlo Aunque esto es de hace unos días ya Pero bueno Vamos a darle un repasito Onda ya puso a Rubén Fernández Que estaba en 2,5 En 4,5 Para ayudar a Geyser En su lucha por el mundial En el final de temporada 2021 Esto es cierto ¿Eh? Porque Geyser Estaba solo Mientras Hellin Ya contaba Con la ayuda de Prado Y Cairoli Cierto Esto es cierto Es muy cierto No sé hasta qué punto Podría ser Porque bueno Tú dices En el caso de 2021 Rubén Fernández Estaba corriendo el mundial O sea bueno Vale Pasa Sube a 4,5 Prueba en la moto Todo lo que tú quieras Pero bueno Va a hacer un poquito De escudero Pero En este caso Estamos hablando De Onda Onda de Estados Unidos No sé No sé No sé Pero bueno Aunque la última carrera Geyser llegó Llegó con pocas opciones De ser campeón Al haber sido sancionado En la carrera anterior Por recortar circuitos Os recuerdo El título Más bien Se lo disputaban Febret y Herlin Sí Y vemos como Prado En la primera manga Obstaculizó La marcha Febret Lo que facilitó Ambas Bueno Esto es el recuerdo Del 2021 ¿Vale? Luego Lo obstaculizó más Tal Vale Vemos como En la segunda manga Prado Se gira un salto Y al ver que es Herlin No hace nada Para impedirle pasar Y que este vaya por Febret Se dice que al acabar la carrera Febret insultó a Prado Sí, yo recuerdo eso Pero bueno Febret Febret se ve Parece que no es que Tampoco sea Una vez Parece que es más bien Sequillo Y decir No parece una bellísima persona Bueno, no tiene nada que ver Puede Una cosa es el Febret piloto Y otra cosa es el Febret Persona No tiene nada que ver La vez más sonada Y exitosa De labores de equipo En la marca Honda Para obtener el mundial Fue en el 92 Cuando en la última carrera Celebrada en Japón Se disputaba el título Heli con KTM Y Parker con Honda En el 92 Ahí tenía yo 10 años Ahí no estaba yo Todavía me ha puesto Y Sayun Honda puso a Stanton Campeón de Estados Unidos A correr Y eso hizo Fue crucial Para que Parker Ganara ese mundial O sea, si lo miras así Tío Puede Cuando lo comentamos Un poco por encima Ya que Que se rumoreó Oye, a lo mejor viene tal y cual Y yo recuerdo Porque fue hace una semana O por ahí Que dije Bueno, más espectáculos Mientras no Entorpezcan Lo que realmente Se está jugando ahí Pero Ojito, cuidado Famosa se hizo la imagen En la que Un Heli frustrado De verse autocalizado Por Stanton Le hizo una peinata Durante la carrera Yo esto no lo viví Evidentemente Pero tiene que ser muy Muy frustrado Frustrante Es la palabra esa Frustrante Onda cuenta de nuevo Con Rubén Fernández La otra vez Subía de MX2 Sin apenas preparación Y ahora llega Tras una lesión Imaginaros que se juegan Al título Geyser Y Prado A priori Parece ser que va a ser así Está Heli ahí Pero a priori Parece Es que Rubén Está aquí Intentar obstaculizar A Prado En el Gran Premio De España Ante toda la afición Eso quizás sería Demasiada presión Para Rubén Cierto Cierto La afición española ¿Cómo se lo tomaría Al ver eso? Pues aquí en España Somos muy En general Habrá de todo Pero somos muy Kamikazes O sea Yo Por ejemplo Si yo soy Pro Rubén Yo soy pro Rubén Hasta la muerte Aunque saque un cuchillo Y apuñala el que vaya adelante El que es pro Prado Es lo mismo Ya puede Prado Sacarse el rabo Y pasearse La gente por la cara Que lo va a apoyar El que es pro Geyser Igual O sea Lo que os quiero decir Aquí somos muy Muy así O sea Yo Soy de tal Y aunque ese tal Esa persona Haga algo mal Somos incapaces Decir tío Pues aquí la ha cagado Aunque yo lo defienda Aquí la ha cagado Somos incapaces Por regla general ¿Vale? Muchos apartados de la vida En general Nada más que hay que ver Cómo está el país ¿Vale? Pero bueno No nos vamos a meter mucho en eso Onda Eso lo tiene que ver Y prever Esto puede ser complicado Poner a Rubén En esa tesitura Sí Porque ya te digo Para el público español Habrá muchos Que pues lo digo Que sea muy pro Rubén Y lo vea bien Y diga Bueno pues tío Son órdenes de equipo Y es lo que hay que hacer Y habrá una Grandísima mayoría Que le eche la cruz Y le echa la cruz Que al final de cuentas Bueno Tampoco Yo soy yo Y yo Mis resultados Hablan por mí Pero si No lo mismo Tener la afición de tu lado Que no tenerla Igual que si fuera al revés Igual que si fuera Jorge El que se estuviera jugando El mundial Fuera Fernández Y Jorge lo puteara Y perdiera el mundial Por eso Sería exactamente igual Vale Vamos Quitando Los ¿Cómo lo podemos llamar? Los Raiders Nazis Los pilotos Los flipados Básicamente Ahora coincide Que la última carrera de MXGP Es en España Una semana antes de las naciones Que se disputarán en Inglaterra Y esto abre la posibilidad De que Honda ponga de nuevo A sus pilotos A hacer labores de equipo Y además Esto le sirva de preparación Para las naciones Lawrence ya ha dicho Que competirán En el Super Motocross Y Bueno y no He puesto yo la I de más Que son las tres carreras De Estados Unidos Que hay antes de las naciones Con lo cual Ya estará a punto Y Hunter viene a hacer Una gran temporada Cierto Para todo esto KTM también tiene su armada Igual de disponible Y podría responder Poniendo a correr A Sexton Y Plessinger Que seguramente Serán elegidos Para el equipo De Estados Unidos De las naciones Bueno porque esto se escribió Antes de que se confirmara El equipo Ya lo hablamos ayer Precisamente El equipo Dice Honda Ya le quitó el título A KTM en el 92 Hostia pero A priori A priori Están los tres No Headline Lo que hemos dicho Headline, Prado Geyser Pero a priori Sin que ocurra Nada Fuera de lo normal La contienda Estaría entre Geyser y Jorge Entonces Si voy a poner A mis pilotos De KTM Para joderle El mundial A Honda Porque a mi Me lo jodieron En el 92 Hostia Eso ya es café Para los muy cafeteros Buenas noches Javi Eso es Me he fumado un porro Me he fumado un porrete Eso es café Para los muy cafeteros Creo yo Creo yo Pero bueno ¿Te crees que Que se decide Que se decide El mundial En Kozar O sea Si vienen todos Decidiéndose el mundial En Kozar Eso puede ser El mejor Gran premio Visto en muchos Pero muchos años Cierto Si además Uno de los pilotos Que se juega el mundial Es Jorge Prado Aquello va a reventar Esta cita Podría acaparar La atención mediática De todo el mundo Algo que a todos Les viene estupendamente Si tíos Yo lo que Lo que dijimos En su día Y lo que vuelvo a decir Buenas noches Javi ¿Qué tal? Ostras A ver Que esté Que esté El título En ese gran premio En juego Ya para ultimarse Sería una grandísima Putada Que gente que venga De fuera Llámese Sexton Llámese Plecine Llámese Los hermanos Lauren Llámese quien sea Sería una putada Que alguno de ellos Fueran los que Mandaran en el resultado final Mandaran Digo Porque yo que sé Porque se chocan con uno Y lo tiran Porque obstaculizan a otro A quien sea ¿Vale? A Geiser A Hellin Al otro Al de la moto A quien sea Pero sería una Yo que sé Para mí Desmerecería mucho Si Si alguien Ya digo Si Fuera Jorge Lo diría exactamente igual Lo desmerecería mucho Si Ganas el mundial Gracias Yo que sé Que en este caso Plecine Plesinger Puede decir algo Tira a Geiser Por ejemplo O al revés Que gana a Geiser Porque El Jetson El Jets Tira a Jorge Por ejemplo Eso Desmerecería mucho Si pasa Con otro piloto Cualquiera De parrilla Que está ahí siempre Pues hostia Pongo un lance de carrera Pongo lo que hay ¿No? Pero ¿Sabéis lo que os quiero decir? Alguien que venga de fuera Que realmente No se está jugando nada Que lo que lo va a tomar Es como un Entreno previo Al motocross de las naciones De la semana siguiente Y tal Pues sería una Una putada Sería una putada Y desmerecería mucho El título A mi punto de vista ¿Vale? A mi punto de vista Ya al final Que gana Pues el que gana Y lo que cuenta Está en el título Pero ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si onda hace eso Que GasGas Se traiga a Barcia Totalmente Hostia ¿Os imagináis que GasGas Dice Oye que Vamos a mandar a Barcia Por allí Porque bueno Quiere darse una vueltecita Por España Que se tapea muy bien Y vamos a mandar a Barcia ¿Vale? Vamos a mandar a Barcia Que haga una toma de contacto Allí Hostia Que bueno tío Víctor Que bueno Sería 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 Una ida de olla Sería una ida de olla Que por un piloto Que viene de fuera Que viene Hace una carrera Random Así Por tomarla como entreno Que por Culpa Entre comillas De alguno de ellos Se decantará el mundial Para uno o para otro Para el que sea Para uno o para otro Sería Sería Yo que sé tío Y antiguamente Como dice aquí En el 92 Hicieron ¿Tú te enteraste De lo que hicieron en el 92? ¿A que no verdad? ¿Por qué? Pues porque era café Para los muy cafeteros No había No había tanta información No había redes sociales No había nada Y lo que pasaba ahí A lo que tú después Te pudieras enterar O no Pues esto es El teléfono que ha charrado Lo que dice uno por teléfono Se lo dice al otro Y el otro al otro Y lo que termina llegando Al último No tiene nada que ver Con lo que realmente Se había dicho al principio Pues está igual Pero a día de hoy Lo estamos viendo en directo Estamos viendo en streaming Estamos viendo Yo que sé Está el piloto Que va a salir en la parrilla Y se le está cayendo El sudor de la frente Y lo estás viendo Que parece que te va A caer a ti ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso sería una campaña De desprestigio Para quien sea Para la marca que sea Para el piloto que sea Que ojo Que es por lo que dice aquí Si le ponen a Rubén En esa tesitura Es un poco putada Y ahí estoy totalmente de acuerdo Una putada para quien sea ¿Vale? Si realmente es un lance de carrera De algo que pueda pasar Pues es un lance de carrera Pero ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces Yo que sé Tú imagínate Se está Se va a definir El campeón del mundo En la última manga De Castilla-La Mancha Imaginaros ¿Vale? La última manga ya O sea Pletórico Imaginaros Vamos a poner un ejemplo ¿Vale? Que podría ser Geyser Jorge Última manga Del campeonato del mundo En Castilla-La Mancha Vamos a poner los dos ejemplos ¿Vale? Yo que sé Sexton Tira A Geyser Y lo deja al último En la manga Porque lo tira Tarda mucho en levantarse O sea hace daño Y tarda mucho en levantarse En incorporarse Y Jorge Gana el mundial Es que ¿Sabéis lo que os quiero decir? Mmm O a la inversa Yo que sé Eh Cualquiera de los Labrense De los Lawrence Tira a Jorge Y gana Geyser Es que Yo que sé Tío Eh Hoy en día Con la información Que la tenemos al momento Y tal Yo no sé Hasta qué punto Al final Que tiene el título Pues lo tiene ¿No? Pero ¿Sabéis lo que os digo? No sé No sé No sé No sé Puede pasar Pero Yo Yo es que no sé No sé No sé tío Son cosas de equipo Historia Pero Yo intentaría No inmiscuir Mi marca Mi piloto Y mi equipo Porque estamos hablando Al final De onda Estados Unidos De tal Yo intentaría No meterme mucho En una contienda Tan 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 Jodida A no ser que ya El título Este decidido O sea El campeón Este decidido La carrera antes En China Pero bueno Esto ya es jauja Aquí haga lo que Tenga que hacer ¿Sabéis lo que te digo? Bienvenido Pero Si realmente Se está jugando Se está disputando Ya el título En esa última carrera Ostras Yo que sé tío Yo 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 optaría Por no inmiscuir Mucho Las marcas que sean Pero bueno Al final Poderoso dinero No Poderoso caballero Don dinero ¿No? Y quien gana Pues al final Al final Pues eso Mira aquí A quien están escribiendo Por Facebook Que Facebook no sale aquí En el chat Dice Si los americanos vienen Es para ayudar A Geyser Si no Para un entreno Ya Hombre Esperemos que esté El título Ya decidido En China Pero está la cosa Muy apretada Está la cosa Muy apretada Vamos a llegar A la última Vamos a llegar A la última prueba Con opciones A los tres A Geyser A Jorge Y a Y a Hesling Y bajo catástrofe Monumental De que uno rompe una moto Hago un cer Lo que sea Bajo catástrofe Debería de ser Más la lucha Entre Jorge Y Y Geyser Por Como va El tema A lo mejor Jorge rompe la moto Y Y Hesling se pone por delante O al revés O Geyser rompe Y tal Pero si todo va como va Debería de estar Matemáticamente Posibilidad de los tres Pero debería estar más reñido Entre ellos dos Entre Jorge Y Y Geyser Pero bueno Ya está Esto es café Para los muy cafeteros Chavales Ya está Que vamos a hacer Esperemos Que esté todo decidido Antes de que De que vengan los americanos Que los americanos Son muy suyos Son muy suyos Vamos a hacer un traquito Que hace mucha calor ¡Suscríbete!